La ley de eficiencia económica, PAME, que al final sí muestra un poco de decepción y creo que muchas personas muestran decepción ante la Revolución Ciudadana por cómo se votó en la Asamblea ante esta ley de eficiencia económica que deficiencia no tiene nada, de que generadora de empleo no tiene nada y que al final, nada, es más beneficios para los que más tienen y menos para los que menos tienen. Entonces, ¿por qué se votó así? ¿Por qué la Revolución Ciudadana sí votó? Sabiendo incluso que Jairén, una de ustedes, había solicitado, ella me explicaba que es nada, términos mínimos en cuanto al pago y a la condenación de deudas e intereses de los estudiantes que hayan accedido a créditos universitarios, etcétera, y que no se le concedió. Entonces, ¿qué pasó, PAME, ahí en esa votación? Un proyecto económico urgente es distinto a cualquier otro tipo de proyecto de ley. Un proyecto económico urgente viene de parte del Presidente de la República y tiene una consideración especial de procedimiento legislativo, que si es que no hay 70 votos para la aprobación y no hay 70 votos para la negación, el proyecto es aprobado automáticamente, pasa por el Ministerio. Es decir, que el Presidente Novoa mandó un proyecto de ley que tenía muchas líneas rojas. Uno, privatización. Dos, restricción de derechos laborales. Tres, el tema de las zonas francas, entre otras líneas rojas. Entonces, nosotros, sabiendo que no tenemos los 70 votos para negar la ley, y esto es muy importante, Alondra, no tenemos los 70 votos para negar la ley, eso significaría que la ley pasaría. Si es que no hay los 70 votos, la ley pasa como viene. Y eso a nosotros nos hizo ser una oposición responsable. Si la ley pasaba como venía, ahorita estuviéramos viviendo un paquetazo a las familias ecuatoriales terrible, porque no había los 70 votos, solo somos 51 legisladores. Es así que decidimos hacer cambios dentro de la comisión. Logramos evitar la privatización. Logramos que no exista una tarifa para los servicios de justicia, de salud, de educación. Logramos, entre otros temas, que el presidente, los asambleístas, y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad no se beneficien de la remisión tributaria. Logramos todas nuestras líneas rojas dentro de la Asamblea Nacional. Y la ley que llegó es abismalmente diferente a la ley que salió. La ley que llegó era completamente restrictiva de derechos y era un paquetazo para los ecuatorianos. No sé si te acuerdas cuando hablaban de la abstención de la Revolución Ciudadana en el periodo pasado. Esa abstención significó que la ley de Lazo se publique tal y cual fue mandada por Lazo, a pesar de que la Revolución Ciudadana no votó porque no cerraron el registro. Pero esa abstención jurídicamente implicaba que la ley de Lazo pase tal y como se mandó. Si nosotros los 70 votos para la negación de la ley, si nos absteníamos o votábamos en contra de la ley que mandó Novoa, iba a pasar el texto original. ¿Qué hicimos? Mejorarle dentro de lo posible. No estamos defendiendo que es la mejor ley del mundo. No estamos diciendo que es nuestra ley. Una ley de la Revolución Ciudadana sería completamente distinta. Pero estamos entre la espada y la pared. Si es que no le mejoramos al texto, nos va a tocar que se niegue. Y si se niega esos artículos y esa norma, es un paquetazo para el pueblo ecuatoriano. Pame, y una pregunta, y sácame un poquito también de la ignorancia. Entiendo que no tienen los 70 votos, pero por ejemplo, si ustedes votaban No, al momento de votar en el segundo debate, si ustedes votaban No, igual se aprobaba la ley porque sí había los votos por el otro lado. No, se aprobaba la ley porque no había los votos suficientes para negarla. Los económicos urgentes tienen esta particularidad. Necesitas 70 para aprobar. Si no tienes los 70 para aprobar, necesitas los 70 para negar. No había 70 para negar. Nosotros votábamos, no. Teníamos 51 para negar. Y pasaba igual como llegó con No. Ya, entiendo. Entendí. Ahora sí entendí porque aquí las personas también estaban hablando un poco. Esto no tuvo nada que ver, la votación de la Revolución Ciudadana no tuvo nada que ver con lo que pasó el día siguiente con Jorge Glass, que hasta el día de hoy no entendí lo que pasó con Jorge Glass, de que si se votaba, por qué no se votaba, de que si no sé qué. Esto no tiene nada que ver con Jorge Glass, ni ningún pacto que haya podido haber con la situación de Glass. Glass ahora se encuentra perseguido y está en la Embajada de México. ¿En qué momento nos podemos beneficiar de una cosa así de terrible? Nosotros no pensamos en cálculos políticos. ¿Sabes qué? Era muy fácil a Londra decir nos oponemos y votamos en contra. Y habían 51 votos en contra y pasaba la ley. Esa ley era un paquetazo para los ecuatorianos. Entre los temas más graves era que se iba a imponer un impuesto a la venta de bienes raíces. Entre los temas más graves era la remisión tributaria, el perdón tributario para las familias cercanas al presidente Novoa. Todo eso lo evitamos. Votar en contra significaba que la ley se apruebe. Es una locura. Dice la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa. Votar en contra significaba que la ley se aprobaba porque no había 70 votos para negarla. Ok. Entendido eso. Yo hace rato estaba tratando de preguntarle a algún asambleísta precisamente sobre este tema. Igual me parece súper válida la indignación de que algunos puedan tener porque no estamos dentro de la asamblea. No entendemos muchas cosas. Y evidentemente creo que lo que tú me has dicho es que aún así se hayan hecho algunos cambios. Es una ley que no es óptima. Eso creo que estamos de acuerdo todos en que no es una ley realmente que pueda generar todos los beneficios que nos permitan acceder a una vida digna en términos económicos, de empleo, etc. En eso sí estamos de acuerdo. Que por lo menos se solucionaron cosas, ¿no? No es una ley de la revolución ciudadana. Una ley de la revolución ciudadana buscaría empleo, buscaría el sector social, buscaría redistribuir la riqueza. Esa sería una ley de la revolución ciudadana. En este caso es una ley del presidente Novoa y que lo que hicimos fue bloquear todas las líneas rojas. Imagínate si es que hoy estuviéramos pagando tarifa por salud, por educación, por justicia. Imagínate si hoy estuvieran reduciendo los impuestos, más bien logrando esta remisión tributaria, la familia Novoa y las familias de los asambleístas. Imagínate si nosotros no hacíamos los cambios dentro de la comisión y ahora tendríamos el 100% de producción en las zonas francas. No es una ley de la revolución ciudadana. No es una buena ley. Sin embargo, no es una ley catastrófica que vaya a destruir la vida de los ecuatorianos. Como si fue... Perfecto.